Bueno, eso va para todos, los músicos locos, poemios Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris, dulces veras, primaveras Tú llevas en tu ser, por esa guía de veras En cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y en él el amor lo traigo, diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo, no doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me amas Le doy mi corazón, tan solo unas semanas Y luego sin rencores llevo que se alejen sin estar a ganas Le quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana me envío Y dicha y dolor, a nadie se la digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Boemio de afición, amigo de la parra De noche mi timón, navega sin amarras El antro de lo peor, me atrapa entre sus garras Si hay dinero, si hay dinero, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me amas Le doy mi corazón, tan solo unas semanas Y luego sin rencores llevo que se alejen sin estar a ganas Le quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana me envío Mi dicha y mi dolor, a nadie se la digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido